¿Recuerdas cuando FIFA tenía un modo carrera lleno de excelentes cinemáticas, tatuajes en tu jugador, patrocinadores, representantes y más? Pues hablamos del modo de juego llamado el viaje, donde te ponías en la piel de Alex Hunter y vivías algo así como un modo carrera jugador, que tiene lo que hasta ahora pedimos a los huevones de EA Sports para los diferentes modos carrera, y por flojera de estos no contamos, pero ¿qué pasaría si EA Sports se pone las pilas y trae de regreso este modo de juego? Comentarles que podíamos tomar decisiones que eran tomadas por nosotros y que al final de estos iban a decidir que tanto la afición te quería, odiaba, de igual forma medía la relación con tus compañeros dentro del terreno de juego, y sé que contamos con esto algo parecido en FIFA 23, pero nada que contenga cinemáticas, que hacen que nos metamos mucho más a la vida de este futbolista, pero dime, ¿te agrada contar con esto? Contamos con minijuegos que nos hacían menos tedioso el modo de juego, el camino, y sé que a lo largo de estas entregas que hubo fueron mejorando cada cosa que traía este modo de juego, y es claro que en aquellas épocas si escuchaban los comentarios de los jugadores trayéndonos correcciones o novedades mejorando el funcionamiento de este modo de juego, haciéndolo mucho más divertido como por ejemplo entrenar con Alex Hunter en su larga aventura por medio de ejercicios, y estos se convertían a la vez en minijuegos. También nos dio la oportunidad de poder jugar un partido en el año de 1900 y poder ver cómo sería este en aquellas épocas, y la verdad creo que ya en este modo de juego traía todo aquello que hemos pedido en un solo modo de juego, además en este partido de 1900 contábamos con reglas que en aquella época teníamos, sin olvidar que el campo tenía un aspecto antiguo, que en general el terreno de juego así lo era, vaya forma de hacer bien las cosas. Otra cosa que queremos, y no hablo de Volta, es FIFA Street, si claro tantos sueños en un solo modo de juego, vaya novedad, y claro que los jugadores de antaño dentro de FIFA tuvieron un poco de nostalgia y pudieron probar nuevamente FIFA Street de aquellos tiempos que solíamos jugar, pero dime, ¿te gustaría tener de regreso el fútbol callejero? Algo que sí me impactó fue que contábamos con escenas con jugadores reales, y no tan solo esa parte me impactó, sino que también contábamos con la voz original de estos futbolistas, como por ejemplo Neymar, Cristiano Ronaldo y Henry, por mencionar algunos que tuvo la oportunidad Alex Hunter de interactuar dentro de la historia, y claro que en este último FIFA no hemos visto algo parecido, pero si soñamos con que esto fuera incluido en modos carreras de jugadores futuros, que bien le hace falta, pues también algunas ideas robarse de este modo de juego. Contábamos con una gran cantidad de artículos como playeras, pants, tenis, y algo que muchos queremos como son los tatuajes para nuestro jugador, pero lo que no logró entender si EXPORTS ya contaba con esta base, ¿por qué no replicarlo para sus próximos proyectos? ¿No lo creen? Contamos con detalles tan increíbles que en todo momento que íbamos avanzando, la historia nos dejaba sorprendidos, y uno de ellos como tener tu propia tarjeta de Ultimate Team, es algo que le da algo de realismo y que tanto estamos necesitando, así que ustedes ¿qué creen? ¿Estoy exagerando en este punto? Contábamos con las redes sociales donde el jugador, dependiendo de su desempeño dentro del terreno de juego, solemos ver algunos comentarios de la afición, compañeros, entrenadores, del cómo va tu desempeño en el campo y carrera dentro del equipo, sé que tal vez para ustedes es algo que no serviría para nada en un modo carrera, pero la verdad para otros sería algo adicional al juego, además en este claro ejemplo de que las cosas se pueden hacer bien si EXPORTS se lo propone, y no digo que todo haya sido barato, ya que se nota que tuvieron que incluir bastantes actores para hacer este gran proyecto, sin olvidar que tuvieron que pagarle a algunos futbolistas para que aparecieran dentro de la historia, así como desarrolladores, escritores, y creo que para algunos fue aburrido en su momento, pero creo que para otros fue una total locura, pero me gustaría saber si te hubiera gustado que salieran más versiones de este modo de juego. Y algo que no dejaré pasar durante estas tres versiones del camino que hubo a lo largo del tiempo, fueron sus grandes cinemáticas que con el tiempo fueron mejorando, y que agradezco enormemente por tener la oportunidad, y que si me gustaría volver a vivir la experiencia con un nuevo proyecto como este para el próximo EXPORTS FC, pero cuéntame, ¿te gustaría que hubiera un modo de juego o modo carrera en EXPORTS FC? Pues déjamelo en los comentarios, pero antes de terminar mandaré saludos a los cinco primeros comentarios que dejaron en el último video, y cada video nuevo que haremos lo mismo pasará, así que comenta y no olvides suscribirte porque seguiremos trayendo más noticias del nuevo simulador de FIFA 24 o EXPORTS FC.